Muy bien, hemos vuelto de esta breve pausa para ahora comunicarnos con Ignacio Gaitán, quien es responsable del Departamento de Estadísticas del CESIS. Buenos días, Ignacio. Buenos días, gracias por comunicarse. Bueno, ¿aumentó en cuánto la canasta alimentaria aquí en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, según nuestro elevamiento en los supermercados de Río Cuarto, el incremento fue del 0,93%. Esto citó ya lo que es la canasta individual en 161.670 pesos. ¿Y la canasta vinculada a si hacemos ese cálculo matemático con el grupo familiar? Claro, para una familia tipo de cuatro, con dos niños, sería 499.531 pesos. Eso es, ¿qué significa si comparamos con meses anteriores una aceleración o una desaceleración? Y una desaceleración muy marcada ya de lo que es la inflación principalmente en alimentos. Nosotros venimos viendo, bueno, obviamente los primeros meses del año fueron muy complicados con inflación por encima de las dos cifras. Y esto, bueno, por supuesto que es un dato muy alentador, se puede deber a varias cosas, tanto como la baja en la demanda, porque las ventas en los supermercados disminuyó bastante, como también, bueno, no se ha movido mucho el dólar, entonces muchos productos no han aumentado, pero eso también por eso. ¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron y los que más bajaron? Los alimentos que más subieron tenemos papa, leche y bebidas. Estos incrementos fueron por encima del 15% y los alimentos que más bajaron fueron condimentos, azúcar y vinagre, con baja, rondando el 14%. Ignacio, ¿cómo está pagando la gente? Bueno, en su gran mayoría sigue siendo el método de pago más elegido del crédito, cerca del 60%. Este método de pago, pues por ahí nosotros tenemos en cuenta todo el sector comercio, también incluimos supermercados, pero no hemos desglosado muy bien cómo es el tema supermercado, pero sí, ya desde hace aproximadamente un año el método de pago hemos elegido, y más ahora ha incrementado debido a que ha habido acceso a más cuotas sin interés, cosa que en los últimos meses no venía pasando. Y por último, la expectativa de los comerciantes, ¿cuál es? Bueno, ha mejorado lo que es la expectativa de futuro. Antes las expectativas no venían muy bien, las ventas salían bajando, pero bueno, hay un negativo de que las cosas podrían mejorar un poco en los próximos meses, de cara a fin de año, no en gran manera, que es lo que hace falta, porque las ventas ya son muchos meses consecutivos que vienen en baja, y hace falta un incremento muy grande para que la situación mejore. Pero bueno, en ese sentido se espera que un poco se normalice, pero no en gran medida. Muchas gracias Ignacio por estos minutos. Gracias a ustedes, saludos. La palabra de Ignacio Gaitán dándonos a conocer alrededor de 500 mil pesos la canasta alimentaria para una familia tipo de Río Cuarto. Vamos a otra breve pausa y enseguida volvemos.